Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, feliz domingo para todos ustedes, les manda saludos, el ti, ti, tigre 13, y la pequeña traviesa, y Ángel Romo Díaz, como ven aquí estamos en el castillo del diablo, aquí cerca de Ensenada, ahora nos venimos para acá, ahí está Ángel, mírenlo, ahí está mi amor, ¿sabes para dónde va? Mírenla, hey, no corras porque te caes, mamacita, ahí está mi pequeña traviesa, mírenla, le da risa, dice que se andaba cayendo ahorita, el castillo del diablo dice José, hay bastante gente como ustedes ven, acuérdate, el que estoy grabando, queje, ahí está, ¿ya? voy a salir con la mano para arriba, van a decir el tigre, ¿qué está haciendo? ahí está, miren, le llaman que el castillo del diablo, no sé si alguien me ha oído, saludos a toda mi gente de YouTube, de Facebook, de Instagram, a todos, feliz, feliz amigo para todos ustedes, ojalá que estén bien, cuídense mucho como ven mucha gente, nomás viene y se toma fotos, pues para tener una foto del recuerdo ay, ya pasaron las motocicletas, no lo vi, allá iban como ven, pues viene bastante gente, la foto, la foto ahí está, un saludito muy especial para, para Manuel, Manuel Flores, que mira mis videos gracias, gracias, yo también te quiero mucho, Manuel Flores, saluditos para mi hermana Lupe y para toda su familia, ahí está, vamos a saludos a todos los que ven nuestros videos ahí en el Face, en el YouTube, un pequeño video nomás, para que vean aquí como está el castillo del diablo, toda la gente quiere foto, quiere foto no sé si se ve bien, es que a mí me da el sol de frente y no sé si se ve bien ojalá haya salido bien todo, para que conozcan aquí, que es un poquito el castillo del diablo, dicen, viene bastante gente mucha gente va para la playa, pero se bajan aquí a tomar una foto me iba a bajar para allá, para a lo parejo, pero ya no se ve bien, de aquí se ve bien todo, miren, así que de aquí se mira bien el castillo del diablo muchas gracias especiales para todos, todos ustedes, gracias por estar siempre ahí en la página del Tigre 3 y la pequeña traviesa, feliz domingo, que Dios me los llena de bendiciones donde quiera que estén, donde quiera que vayan, y recuerde todo lo que haga, hágalo con amor, si no nos sirve ya ya nos vamos así para abajo vámonos dice que vamos para abajo mi peque, pero ya nos vamos a grabar aquí un pedacito nomás ya nomás de grabarles el castillo para que para que lo conocieran hay mucha gente, como ves, me dan ganas de brincar aquí, en las piedras ahí está un león, que es esto el castillo, ahí está, saludos para todos ustedes, ojalá que estén bien, cuídense mucho feliz, feliz domingo para todos, bendiciones como dice, me voy y me fui, vaya Dios, ti, ti, tigre 13, puro jalitos así quedó el castillo del diablo ahí está mi peque yán, que se están tomando fotos fotos para el recuerdo ahí estamos pues, saluditos nos vamos vamos